Al parecer, el asesinato de líderes sociales no fue un tema que concluyó en el 2018. A pesar de las constantes llamados de atención y las recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales, tan solo en los primeros días de este 2019 han sido asesinados seis líderes y defensores de derechos humanos en diferentes partes del territorio nacional. Jesús Adier Perafán, líder social y veedor ciudadano del municipio de Caicedonia Valle del Cauca, fue la primera víctima. El hombre de 52 años fue asesinado cuando se encontraba en su tienda de abarrotes y fue abortado por hombres armados. Luego, Gilberto Valencia, emprendedor social, constructor de paz y gestor cultural del municipio de Suárez, Cauca, fue asesinado en horas de la mañana del pasado 1 de enero, mientras departía con familiares y amigos por la llegada del Año Nuevo. De igual forma, Wilmer Antonio Miranda, integrante activo de la Asociación de Trabajadores y Campesinos de Cajibio, murió en horas de la tarde del pasado viernes 4 de enero a causa de los disparos que cuatro hombres armados vestidos de civil le propinaron. En Antioquia, José Solano, presidente de la Junta de Acción Comunal y gestor de proyectos sociales, perdió su vida cuando desconocidos le dispararon en la vereda Puerto Jogo, en Zaragoza. Los dos últimos casos se registraron este fin de semana, el primero de ellos en el Jacari, norte de Santander, cuando hombres armados y un motociclista llegaron hasta la vereda El Cedro, en la zona del Catatumbo, y atentaron contra la vida de Wilson Pérez Ascanio, un hombre de 34 años, líder de varios procesos sociales e integrante de movimientos por la constituyente popular. Por último, la vida de Marixa Quirós. También terminó a manos de hombres armados que la asesinaron en su finca, ubicada en la vereda San Isidro, en la Sierra Nevada de Santa Marta. El terreno en que ocurrieron los hechos había sido otorgado por el gobierno hace un tiempo, pues la mujer fue víctima de desplazamiento forzado. Quirós, la primera lideresa asesinada este año, era suplente de la Mesa de Víctimas de Santa Marta y líder de las mujeres víctimas de desplazamiento afro en la zona rural. El alto consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, manifestó su repudio al asesinato de seis líderes sociales, que en lo que va corrido el 2019 pidió acciones por parte de las autoridades judiciales. En horas de la mañana, a través de un comunicado de prensa, la Comisión de Paz del Senado manifestó su preocupación por el asesinato de los líderes sociales y exmiembros de la extinta guerrilla de las FARC, e hizo un llamado a las autoridades para que realicen un plan de choque frente a esta situación. La Defensoría del Pueblo informó que entre el 2016 y el 2018 han sido asesinados 423 líderes sociales, 133 en el 2016, 126 en el 2017 y un total de 164 hasta noviembre del 2018.